La segunda fase del plazo de presentación de solicitudes para conseguir una subvención para realizar proyectos jóvenes comenzó el pasado 3 de febrero. En el primer plazo de solicitud, para la realización de proyectos entre los meses de abril y julio de 2012, se recibió solamente una solicitud de subvención. Pues en esta primera convocatoria de presupuestos participativos se ha presentado tan solo un proyecto. Lo normal, por la trayectoria que venimos viendo de años anteriores, es que se presenten sobre todo los proyectos en la segunda convocatoria para el segundo semestre del año. En este caso el proyecto que se ha presentado es un proyecto de participación juvenil, multiaventura, en rascafría. Y ahora mismo nos encontramos en fase de valoración de este proyecto que se ha presentado. Y sobre todo deseando que se presenten nuevos proyectos de cara a la segunda convocatoria, a la segunda fase que ya ha comenzado, para poder tener más criterio y más variedad a la hora de poder valorar. En este nuevo plazo, que estará abierto hasta el 18 de mayo, las asociaciones o grupos de jóvenes que lo deseen, podrán presentar proyectos cuya realización se desarrolle entre los meses de septiembre y diciembre de 2012. Siempre teniendo en cuenta que la subvención máxima asciende a 2.000 euros y que la actividad planteada debe dirigirse a jóvenes entre 14 y 30 años. ¿Tienes un proyecto en mente? No lo dudes y preséntalo en el Centro Joven.